La palabra la senadora Alejandra Reynoso Sánchez del Partido Acción Nacional. Con su venia, presidente. Amigos y amigas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un caso de cáncer de mama. Según la Secretaría de Salud de nuestro país, se detectan 23 mil casos anualmente, esto es un caso cada 23 minutos aproximadamente. Una de cada cuatro de estas personas desarrollará el padecimiento y morirá por sus efectos. Así, en México padecemos la muerte de 6 mil personas cada año a causa del cáncer de mama, es decir, más de 16 personas cada día. Los adelantos en la ciencia y en la medicina permiten que cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, se tengan grandes posibilidades de combatirlo con éxito y alcanzar la plena recuperación de la salud. De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, lamentablemente en nuestro país solo el 10% de los casos de cáncer de mama son detectados en una etapa inicial, en tanto que el 75% de los casos se detectan cuando ya están en tercera etapa. Detectar a tiempo este mal tiene un 85% de probabilidades de que se recupere la persona, el paciente, la paciente y cuando se detecta tardíamente la probabilidad de éxito, solo es del 35%. Celebramos sin dudas las campañas permanentes. Este día que pasamos el 19 de octubre, que además empieza con solo un día y que con el tiempo se fue convirtiendo en el mes rosa que hoy terminamos, celebramos si bien las campañas especiales, pero tiene que haber campañas permanentes para la prevención de la enfermedad y motivar la autoexploración, pero recordemos que para mujeres de 40 años o más es indispensable una mastografía al año, aunque no se hayan manifestado ningún signo. Necesitamos fortalecer el sistema de educación desde temprana edad de las propias mujeres y hombres para que la detección sea oportuna, porque si bien es cierto que es una enfermedad que afecta en su mayoría a las mujeres, los hombres no están exentos. Según la Organización Mundial de la Salud, detalla que por cada 100 mujeres que padecen cáncer de mama, un varón es diagnosticado. Es decir, el 35% de cada 100 mil sufren esta enfermedad, por lo que es urgente implementar programas y políticas públicas más agresivas para la detección temprana de este padecimiento. Hemos avanzado, sin duda alguna, hemos avanzado ampliamente en el sector salud, pero los desafíos son aún enormes. Acción Nacional no desistirá para que en todos los casos que se tenga acceso, para que en todos los casos se tenga acceso a todos los servicios con independencia de su condición social, económica, a las acciones de detección oportuna y de tratamiento adecuado. Quienes ya lo padecen y requieren todo el apoyo en materia de salud, pero también es importante que no solamente es necesario el acompañamiento del sector salud, sino también un sólido acompañamiento de sus familias. Bien lo han dicho, cuando una enfermedad de esta naturaleza llega a un miembro de la familia, no es la enfermedad ni el problema del paciente, se convierte en un tema de familia. Por eso toda nuestra solidaridad. Y en Acción Nacional siempre agradecemos y damos la bienvenida a todas las instituciones del sector salud, pero también es importante resaltar a todas las organizaciones de la sociedad civil que día con día trabajan en la prevención, atención, detección y tratamiento de mujeres y hombres que padecen cáncer de mama. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora.